Hola, esto le cuento, nos vamos como llegamos, en la vida todos llegamos, todos nos vamos, y como llegamos también nos vamos, luego llegan otros y esos también se van, el día sigue llegando, y si terminamos con él, ya estamos ganados, pues logramos llegar al final con vida, esto nos está indicando que debemos aprovechar al máximo el siguiente, que es una nueva oportunidad para disfrutar la vida en todos los aspectos, se cuenta que los días cada vez son más cortos y fugaces, por lo tanto no los desaprovechemos, recordemos que la piel se arruga, que llegará el momento en que el cabello se volverá años, los días años y la salud se acaba, por eso saquemos el jugo a cada instante, a cada ocasión, si tienes hijos, familia y amigos, góceselos, que tampoco son para siempre, inclusive deleítese de la soledad, sabore cada bocado, aproveche cada oportunidad de vivir, haga lo que quiera, así eso sea el oso para los demás, mientras para usted no lo sea, tranquilo, eso está bien, mientras usted lo sienta así, ingrese a la era del hipotaculismo, no malgaste la existencia peleando, pasando un mal rato, que generalmente con esas actitudes negativas, usted es el único que se hace, inclusive la persona con la que usted se enoja, en ocasiones ni cuenta senado, no lo recuerda, y usted sigue con la espinita, y si de pronto llega alguien a amargarle el rato, no le pare bolas, pero eso sí, siempre agradezca por todo lo que vive, que ese espacio es único y es solamente suyo, lo significativo no cambia su fuerza, su convicción, eso no tiene edad, mientras tenga vida, siéntala, no viva del pasado, mientras viva, recuerde que después de cada logro, hay un nuevo propósito, y recuerde, esposos antes y luego amantes, esto le cuento, hasta la próxima. Esposos antes y luego amantes.